Hola, buenas, estamos aquí otra vez. En el vídeo anterior os he explicado cómo generar un banco de preguntas, ¿de acuerdo? Aún no he entrado en el detalle de cómo hacer pregunta a pregunta, eso lo voy a dejar para el final, pero primero os voy a enseñar cómo configuraríamos un examen, aunque aún no tengo claro todos los parámetros, pero sí los más básicos para que el examen sea exactamente como nosotros queremos y lo más importante, que copiar entre alumnos sea lo más difícil del mundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se nos ha recomendado? Lo primero, una tiene que ser a través de la aula virtual, así que tiene que ser con una de las actividades que hagamos del aula virtual. Le damos a activar edición y venimos aquí, a fecha y activa tu recurso. La herramienta que yo he encontrado más útil es Cuestionari, no el Cuestionari este que parece que esté escrito en francés, sino Cuestionari, ¿vale? Lo añadís y le ponéis un nombre. Como vais a hacer alguno de prueba, pues ponerle un nombre que no pasa nada, no es el examen. Yo voy a ponerle test, 7, porque ya llevo bastantes test hechos, ¿de acuerdo? Aquí en descripción, nada. No necesitáis poner nada ni que pede. Temporización. Aquí es cuando podemos decir en qué momento se va a abrir y a qué hora se va a cerrar, ¿de acuerdo? O sea, yo podría poner que este cuestionario se abriera el lunes de la semana que viene a las 10 y se cierre a las 11. Y esa es la forma mediante la cual vamos a controlar el tiempo del examen, ¿de acuerdo? Aquí cuando el tiempo perdida, o sea, cuando el tiempo expire, los intentos abiertos se envían automáticamente. Esto tenéis que decidirlo vosotros en función de... o los que no estén rellenados no contarán. En función de vuestros criterios, de cómo veáis la asignatura. Yo os recomiendo que primero banco de preguntas y después cuando tengáis ya el banco de preguntas empecéis a explorar qué es lo que más os conviene en función de vuestro tipo de preguntas, ¿de acuerdo? La cualificación, aquí podéis poner cosas para aprobar, pues hace falta un 5, hace falta un 6. Esto sí que es importante. Intentos permitidos. Claro. ¿Cuántas veces van a poder hacer el test? Uno. No podemos permitir que lo hagan 5 veces. O sea, es un examen. Porque pensad que si vamos a utilizar esta herramienta es ideal que antes del examen y les pongamos algún test, alguna tontería, alguna prueba con esto. Para que no sea la primera vez que utilicen esto el día del examen. ¿De acuerdo? Aspecto. Cada pregunta puede estar en una página nueva o que en cada página aparezcan dos preguntas. Yo creo que con una por página es lo mejor. Así no se confunden porque si metemos muchas preguntas por página, si lo hacen desde una tablet, a lo mejor puede ser muy pequeño. Así que lo mejor es una pregunta por página. ¿Vale? Comportamiento de la pregunta. Barrecha de inste les preguntes. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si la respuesta es A, B, C o D, ¿de acuerdo? Lo que nos va a hacer es mezclar para que la 36A no sea la 36A de otro, sino que sea la... No sé qué, porque ya sabemos que el número no va a ser el mismo, pero sea además la C. ¿Esto es bueno o es malo? Todo depende. Si la respuesta a vuestro tipo test es A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, puede ser peligroso porque tenemos asociado a que de cuatro respuestas la tercera es la C y en muchos casos los estudiantes no llegan a leer que la tercera pone C, y en hay cuatro pues la tercera sea la C. Si mezcla automáticamente, entonces la tercera igual pone la B. Y esto hay que pensarlo. Ahora bien, como luego os enseñaré, podemos subir figuras a la respuesta. Por ejemplo, poner una reacción química y poner cuatro moléculas y decir, ¿cuál de estas cuatro es el producto? Entonces lo que mezclará son las fotos y ahí no habría ningún problema. Y si ponemos texto, por ejemplo, ¿cuál es una característica de las reacciones pericíclicas? Que son concertadas, que son por etapas, que tienen lugar a temperatura ambiente siempre, que no pueden tener lugar en medios fotoquímicos. Eso es texto en cuatro líneas que se pueden reordenar. Ahí tampoco hay ningún problema. El problema viene si es A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, esto tenéis que pensarlo. Idealmente, si aquí ponemos que sí, copiar va a ser súper difícil, pero podemos confundir a los estudiantes, ¿vale? Luego, revisar intents options. Aquí lo quitáis todo, fuera. Ya está. En función de lo que queráis. Pero la idea es, vais a darle la nota al estudiante nada más acabar. Es decir, si aquí ponemos que sí a todo, en cuanto acabe el examen les dirán, tienes un 7,3. Igual no os interesa. Igual os interesa un periodo de gracia de 24 horas y después decírselo, ¿vale? Pero bueno, esto más adelante. Apariencia. Nada, esto no pasa nada. Restricciones extras durante el syntax. Bueno, aquí se puede poner una contraseña, pero tampoco vale nada porque se van a identificar con sus claves de aula virtual. Retroacción global, tacatá, fuera, esto nada, parámetros comunes, demóleos, este es muy importante. Mientras lo estéis haciendo, ponerlo oculto a los estudiantes, porque como no lo pongáis oculto, igual se os olvida poner la temporización o lo que sea y los estudiantes lo ven. Sobre todo cuando estéis haciendo pruebas. Esto tiene que estar oculto, que a mí me pasó el otro día, subiendo ficheros y probando, haciendo pruebecitas y tal, que a los 10 minutos tenía un estudiante metido intentando resolver un test que no tenía sentido porque era todo imágenes, cosas raras. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ocultado. Desascambis y torno al curso. Y ya está. Aquí tenemos test 7, ¿de acuerdo? Veis que está en gris oscuro, eso quiere decir que está oculto. Vale, ¿cómo sigue esto? Le damos aquí y edita el cuestionario. Y aquí es donde viene la gracia. ¿Vale? Fijaros bien. Si ponemos añadir una pregunta. ¿Añadiríamos una pregunta? La tenemos que hacer una a una. Si ponemos añadir una pregunta al banco de preguntas, iremos a buscar al banco de preguntas la pregunta que nosotros queremos añadir. Pero aquí viene la gracia. Añadir una pregunta aleatoria. ¿De dónde? Pues mira, del tema 1 me vas a meter 10 preguntas. Ahora, las primeras 10 preguntas van a ser aleatorias del banco de preguntas, pero van a ser todas del tema 1. Luego podemos hacer, a fetiche, pregunta aleatoria. Del tema 2, ¿cuántas quiero? Otras 10 preguntas. A fetiche, ahora la pregunta. Del tema 3, otras 10 preguntas. Fijaros que, al haberlo hecho así, veis que aquí hay un pequeño dado. Ese dado, lo que quiere decir es que del conjunto total del banco de preguntas, a cada estudiante le va a preseleccionar 10. Y eso es muy bueno porque, de antemano, ya no van a tener el mismo orden. Y además, como nosotros hemos dicho, que mezcla las respuestas, tampoco van a tener la misma... Por ponernos un ejemplo, oye que la de la Diel Sander es la C. No. La Diel Sander es la C no, porque para un alumno en cuestión será la C, pero para otro puede que sea la B. Eso es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Fijaros que ya he puesto el tema 3, y aquí además está especificando, aleatoria, tema 3, heterocíclica. Vamos a poner uno más. A fetiche, ¿vale? A fetiche, una pregunta, no. Una pregunta aleatoria, ¿cuántas queremos poner? 10. ¿De qué tema? De este. Y ahora mismo, fijaros bien, tenemos configurado un examen de 40 preguntas, donde cada pregunta vale un punto, donde van a salir por orden en función del temario que nosotros hemos impartido, pero van a salir mezcladas dentro del propio tema. Esto nos garantiza que, pues cuando estén pensando, en nuestro caso, a aceptores de Michael y cosas de este estilo, no están con heterocíclica, y que cuando estén con heterocíclica no estén liándose con otras cosas. ¿De acuerdo? Además, podemos darle algunas preguntas, por ejemplo, un valor superior. Si tuviéramos una categoría extra que fuera preguntas difíciles de mecanismos, por ejemplo, y fuera la última categoría de ese, podríamos poner a lo mejor dos preguntas solo, pero que tuvieran valor de puntuación 2. Que sería venir, cuando nos pusiéramos venir aquí, y poner, edita, ¿cuánto quieres que valgan? Dos. Y ya está. Haces así, la gente, y ya tiene dos. Ahora, fijar, ha sumado puntos total, 41. ¿Vale? ¿Por qué? Porque había metido 40 preguntas, pero una vale dos. Esta es, desde mi punto de vista, la mejor forma de ver cómo es. ¿De acuerdo? Cuando esto lo tengáis hecho y lo tenéis configurado con todas las preguntas, le dais a DESA, y en principio ya está. Ahora, en el momento que hagáis esto y le dais a previsualizar, bueno, esto ya se ha acabado. Aquí ya no, no, ya, ya no podéis reeditarlo, pero bueno, fijaros cómo queda. Previsualizar el cuestionario. Aquí tenéis la, aquí tienen todas las preguntas que van a tener que resolver, y aquí aparece. ¿Cuál es? Uy, 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 no lo sé, la siguiente. Bueno, no lo sé, la siguiente. Ah, mira, fijaros bien. Aquí me aparece una pregunta con una fórmula subida. Ahora en el siguiente vídeo os explico cómo hacer esto, ¿de acuerdo? Fijaros que hemos podido, vale, una condensación de Dickman, opción A, B, C y D. Porque esto es a lo que me refiero. Cuando subimos una pregunta de esta forma, es muy cómodo para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros le decimos que mezcle las respuestas, fijaros aquí lo que pasa. Que la A es B, la B es A, la C es C y la D es D. Ha alternado estas dos. Claro, una persona normalmente tiene tendencia a asociar que la tercera respuesta va a ser la tercera respuesta. Y en este caso ha coincidido, pero podría darse el caso de otra que no. Vamos a ver si las de terocíclica sale alguna. Eh, no. Es que importó algunas. No sé si estarán por aquí a ver si sale alguna más. Ahora os enseño, eh. No es. Es que las he importado todas para tener muchas preguntas y enseñar cómo es, pero en realidad aún no tenemos el banco de preguntas. Mirad, fijaros esto. Esta es la otra opción. ¿Qué es la quinolina? O quinoleína. Bueno, vale. He conseguido subir imágenes que más o menos se ven bien. ¿De acuerdo? Claro, ahora da absolutamente igual que mezcle A, B, C y D. ¿Por qué? Porque las puede tocar todas sin ningún problema. Se ve exactamente cuál es. No van a asociar que la D. Lo que está mezclando en cada pregunta, ¿vale? Lo que está mezclando en cada pregunta es estas figuras. Las está moviendo, las está remezclando. Esto es lo que... Esto es lo ideal. Ahora también es lo que más cuesta de hacer. ¿Por qué? Lo veréis en el siguiente vídeo intensivo. Pero para subir una pregunta con las respuestas abajo escritas con A, B, C y D, solo tengo que subir una imagen. Bien, para esto he tenido que subir una imagen en la respuesta A, una imagen en la respuesta B, una imagen en la respuesta C y una imagen en la respuesta D. ¿De acuerdo? Aquí el alumno puede ir cogiendo y dice, Ah, vale, esta la marco. Vale, tengo la de siguiente, esta, tengo la tal. Fijaros que aquí el estudiante puede ver las que ya ha contestado. Aún no ha acabado el test, pero ya ve las que tiene resueltas. Entonces, esto es a lo que me refiero con que necesitamos hacerle un test de estos con otras preguntas antes del día del examen, para que sepan manejarse con esto. Para que cuando queramos evaluar sus competencias, sean competencias de conocimiento de la asignatura, no competencias de conocimientos técnicos del software del aula virtual. Por eso vale la pena, es tedioso, pero hay que hacer cosas así. Bueno, se van respondiendo, tal, y ahora acaba el intento. Y aquí me da la data y le dice, torna al intento, envía y acaba. Muy bien, envía y acaba. Perfecto, se acabó. Y ya está. Y aquí tiene el resumen de lo que ha hecho. Como yo no le he dicho nada, yo no le he dicho nada, pues no tiene la respuesta a la nota del examen. ¿De acuerdo? No obstante, en un futuro vídeo ya os explico cómo conseguiremos recuperar nosotros todos esos datos y toda la historia. De acuerdo, que seguro que hay una forma de exportarlo. Pero por ahora, para nosotros, creo que esta es la mejor forma. De forma que aquí podemos tener todas las preguntas categorizadas, como os estoy diciendo. Una cosa muy importante es que es físicamente imposible evitar que copien. Podrían tener las moléculas pintadas en las paredes. Podrían incluso pintarse con un rotulador de vidrio, un vinilo, un plástico, con todas las reacciones y pegarlo en la pantalla. De forma que aunque enchufen la webcam, nosotros no vemos lo que tienen dentro de la pantalla. ¿Vale? O todo. O todo. Entonces, yo creo que la mejor idea es dejarles apuntes, pero ponerles tantas preguntas que si tienen que ir pregunta a pregunta a buscar los apuntes, no van a llegar ni a mitad del examen. Y por otro lado, muy importante, el día del examen, lo hagamos de la forma que lo hagamos, sería ideal vaciar el aula virtual o ocultar todos los contenidos. Aunque dejéis el material o no dejéis, no por hacerlo o no, sino por el hecho de que no estén consultando el aula virtual al mismo tiempo que están utilizando el software este. Porque si el aula virtual a veces ya da problemas, imaginaos la idea de que esto se cuelgue porque están tocándolo, todos bajándose al mismo tiempo los ficheros. No vale la pena. Ideal, ocultarlo todo y así no pueden acceder a nada en ese momento. Después lo podéis volver a poner. No hay que borrar, solo pones ocultar y se acabó. ¿De acuerdo? Pues nada, este es el tercer vídeo intenso.